¡No! 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 ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Lo venimos anunciando, doctor. Este equipo se cae a pedazos. Y Bucetich no hace nada. Y el equipo no hace nada. Señores, siete años han pasado del manga y ni un solo beso se han dado comitadano. Increíble. Aún estoy furioso, enojado y no puedo dejar de pasar este tema. Hermano, ni en Kimmy ni todo que se tardaron tanto para un simple beso. Por cierto, fueron tres. ¡Cómo me encantó esa escena! Y ok, entiendo el trastorno de normalidad que tiene Tadano y que Comit es la que está tomando ahorita la iniciativa. Pero no me puedes celebrar un panel de Comit sonriendo y no traer el beso. De por sí, la relación entre Comit y Tarano es de los peores aspectos que hay en el manga. Siento más emoción en relatar un fanfilm que de lo que es canon. Yo nunca soy de hacer comparativas, pero ahorita totalmente el desarrollo que está teniendo Chizuru y Kazuya tiene más avance que en lo que estamos viendo con Comit y Tarano. Me avientas los chistes de que se ha tirado a la suegra, al papá, y no se tira a Comi. No puede ser que en el aspecto amoroso la pareja principal no haya avanzado casi nada, pero sí los secundarios como Ace e Inaruse. Incluso la insinuación de que estos dos ya lo están haciendo me emociona mucho más. Incluso la parte más criticada entre Wakai y Rumiko parece que tiene un mejor trasfondo. Que esta serie no se trate sobre romance tampoco lo justifica. Vamos, vimos un beso en Kaguya-sama en la temporada número 3 entre Shirogane y Kaguya, pero si ustedes se ponen a pensar un poco cuando esto suceda en el anime de Comi-san, va a ser hasta la temporada número 5. ¿Saben lo triste que sonó eso? Y si a eso le agregamos que el tercer año escolar de Comi-san es uno de los más flojos tanto en personajes principales como secundarios, pues la cosa empeora. Oye, tenías a Sheena que parecía la parte oscura de la alegre que es Comi-san con sus amigos, pero lo desaprovechaste. Al contrario, hasta se hizo pana de ella. No sé ustedes, pero yo no siento ningún cariño por ninguno de estos personajes del tercer año. Entiendo que a Wakai se le murió la madre, Hiki tiene ese trastorno como Comi y... Ah sí, son los únicos que me acuerdo. Es triste ver como la parte de los secundarios está siendo ocupada como adorno para que Comi cumpla su meta de 100 amigos. Todo, pero todo lo gol que puede ser Tarano está siendo tirado a la basura. ¿En serio le afectó tanto la ruptura con Kaguya-san para no darse cuenta que su novia quiere un simple beso? Es hasta de risa que el chico que se supone que es el que lee el ambiente no pueda hacer una simple acción con su novia. Parece que es ahora él el que está en el trastorno de comunicación. ¿Hemos soportado tantos capítulos relleno para un simple abrazo? Personajes tan olvidables que no aportan nada a la trama más que un simple chiste. Y si a eso le sumas que hace unas semanas el mensaje importante de Comi-san fue un anuncio de productos de belleza, es aún muy feo. Ojalá esto no se alargue tanto, porque todo lo que tiene de bueno Comi-san está siendo tirado a la basura. Comi-san y eliminamos la biblia. Comi-san y eliminamos la biblia.